Hola, ¿cómo están hermosos y talentosos makers? Por fin, luego de no sé cuántos años, dos años, tres años, volvemos con un miércoles de uñas. Entonces les voy a enseñar dos estilos que están súper lindos, son muy fáciles de hacer. Uno de ellos es un poco tardado, pero los resultados espero que queden tan bien como cuando me los hice yo. Aquí tenemos a nuestro modelo de uñas que tiene unas uñas largas. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para estos dos estilos? Realmente es bastante monocromático hasta cierto punto. Yo estoy usando el color blanco Over the Alps de Flor Mark. Me encanta. Ustedes ya saben que me encanta esta marca. Tiene colores muy pigmentados, aunque el blanco y el negro pueden ser un poco transparentes, pero la mayoría de esos colores están muy bien pigmentados. Y tenemos Victory of Black, que también está precioso. Y estoy usando este efecto holográfico de Wet n Wild, que lo compré en Bellissima ya algo de tiempo, pero la verdad es que está precioso. Este se llama Kaleidoscope. Aquí se puede medio apreciar. No vean mis uñas, que están horribles, pero sí. Aquí dice que es el número 400 o 400 algo. Hay 419 me parece. Anyway, bueno, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar con el estilo más sencillo. Este es rapidísimo en caso de que ustedes tengan una salida o algo. O bueno, no sé si ustedes han notado que mis uñas se ven medio amarillas, las puntas ahora. ¿Por qué? Porque cuando te pintas las uñas de manera seguida, eventualmente se terminan volviendo amarillas. Entonces, si tú quieres tener algo en las uñas, pero no quieres, quieres dejarlas respirar un poquito, este, pues esta forma de pintártelas, o este pequeño diseño minimalista, es lo ideal para ti. Bueno, vamos a empezar. Eso va a ser completamente negro, pero cualquier otro color puede funcionar muy bien. Vamos a empezar con el pulgar y vamos a pintar toda la parte blanca de la uña. Como este negro, como les dije, es un poco transparente, pues habrá que darle dos capas y cuidar obviamente esos detalles. Es más fácil cuando te lo haces a ti misma, pero bueno, hay que darle un poco de aire y ahorita lo pinto otra vez. Ok, aquí ya le di dos capas. Lo ideal quizás sería tener un barniz transparente debajo, pero por lo mismo de que este es uno muy, muy rápido, yo prefiero hacerlo de esta manera. Bueno, de ahí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Únicamente vamos a hacer puntitos. Como el pulgar es nuestra uña más grande, lo voy a hacer tres puntitos en medio. Intentaré que quede en medio porque es un poco difícil hacerlo en cámara. Ahí está. Tres puntitos, muy minimalista, muy sencillo. La segunda uña, o sea, nuestro índice, va a ser un puntito ahí, luego tres puntos más. Como les dije, esto es súper minimalista y es, a mí me parece que es súper padre. Ya dije súper muchas veces. Aquí no es la liga de la justicia, o sí. Ah, no quedó tan bien. Ok, ya, lo arreglamos. Pero creo que es muy fácil, muy rápido. Yo lo usé una vez y lo amé. Y lo he hecho con color dorado, con color plateado, incluso puede ser una base de color y otro más. Y el meñique... ¡Ah! Bueno, el meñique no quedó tan redondo, pero este es un secreto entre ustedes dos. Ahora, el anular. Le vamos a hacer una línea. Yo estoy usando aquí una horquilla o un pasador. Y lo único que voy a hacer es pintarle el lado que va recto. Para que quede así. Ok. Nada más lo voy a quitar un poco esto. Y listo. De hecho, también lo pueden hacer con el borde del pincel de uñas. Si este... Si se los permite, o si están dispuestos a que quede un poco grueso, también lo pueden hacer así. Para repasarlo. Y ahí está. Pueden protegerlo con un brillo. También les comento, mis uñas ya saben que están súper cortitas y mis dedos obviamente no son así de grandes. Y aún así, me cabían los tres puntitos porque uno le tiene que ir calculando. Y bueno, o sea, ya depende. Pero esto es un estilo tanto para uñas largas como para uñas cortitas con todo y que mi pulgar, otra vez la uña es mini, también le puede hacer esto. Entonces, a ver. Modelo de manos. Presúmenos tus manos. Ok. Esta es la primera opción de uñas. Algo rápido, algo sencillo. Que se seca en cinco minutos. Lo pueden proteger con barniz o poner el barniz antes de hacer los puntitos. Para este segundo, lo que vamos a hacer es aplicar... Este es como un diseño más cósmico, galáctico. Lo que vamos a hacer es aplicar una capa... Bueno, las capas necesarias de color negro por si pigmenta la primera o no. Y luego, yo solamente utilicé una capa del Kaleidoscope de Wet n Wild. Y miren, aquí está súper lindo, súper bonito porque otra vez es la idea de un efecto como de galaxia. Ahora vamos a pasar a la parte divertida porque esto lo vamos a convertir como en lunitas. Ok. Eso va a ser un poco complicado para mí por el ángulo. Pero vamos a empezar. Ok. Primero necesito el meñique. El meñique. ¡La esponja! El meñique. Y vamos a hacer como una especie... de media luna. Muy fácil. Muy sencillo. Después, vamos a ir con nuestro dedo de en medio y le vamos a hacer otra vez tres puntitos. Uno. Dos. Tres. Ok. Para nuestro dedo índice, lo que van a hacer... pueden utilizar post-its. Yo tengo este carrete que es como de cinta estilo post-it. Y lo que van a hacer es que con una perforadora van a hacer circulitos. Yo aquí ya tengo uno que lo estuve pegando. Lo voy a nada más despegar como del papel donde estuve perforándolo porque si no, pues luego es muy difícil. Pero literal, nada más es poner como el circulito que uno corta sobre el circulito que queda cuando haces la perforación. Lo vamos a pegar a la uña. Yo digo que con post-its porque no tiene un pegamento fuerte como si se hiciera, por ejemplo, con cinta adhesiva. Entonces vamos a hacer nuestra media luna. Así. Que también pueden poner una mancha grande de blanco y luego ponerle el resto con color negro para que quede bien. Pero eso implica esperar más tiempo de secado. Y no olviden retirar estas cositas antes de que se seque porque si no, como que toda la pintura se levanta. Vamos a ver si esto funciona. A mí me funcionó, pero esperemos que esto... Ahí está, nuestra lunita. Perfect, perfect. Para este otro... Para este, lo que vamos a hacer es imitar la lúnula. Es decir, esta parte blanquecina que tiene nuestra uña la vamos a imitar en nuestro pulgar. De esta manera. Bueno, aquí ya la delimitamos. Y la podemos hacer así. Obviamente hay que darle las capas necesarias. Ok, aquí ya queda nuestra lúnula falsa. Y ustedes se preguntarán, bueno, este... ¿Te olvidaste del otro? Pues no, no me olvidé del otro. Vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos con nuestro enfoque minimalista. Vamos a tomar otra vez la parte plana de la horquilla. Vamos a ponerle bastante... Bueno, no tanto porque si no, sí, sí lo puede arruinar. Vamos a ponerle nuestro color blanco. Vente para acá. Y... Una línea. Ahí está. Bueno, entonces así les muestro ya cómo quedan nuestras uñas. Pueden apreciar aquí los distintos estilos. Ah, enfoca. Esperen, otra vez. Taratarán. Imaginen que hay música asterisk de fondo. Me encanta esta luna. Y nuestra otra luna. Y ahora el minimalista. Que es obviamente sencillo. Con cualquier color también lo pueden hacer. Y bueno, esto ha sido todo por este video de uñas. Hace mucho que no lo hacía. Me parece que es hermoso, divino. Amo estos dos estilos. También este es bastante minimalista, exceptuando por el hecho de que tenemos una pintura de fondo con un efecto. Pero bueno, yo espero que lo hagan otra vez. Es muy sencillo, muy fácil y muy rápido de hacer. Lo pueden proteger con barniz de uñas. Solo tengan mucho cuidado porque a veces tiende a correrse el barniz que tiene pigmento. Yo creo que eso es una gran alternativa también a las uñas acrílicas. Recuerden que esas, las lámparas luego pueden ocasionar cáncer de piel. Entonces tengan cuidado con esas cosas. Esto ha sido todo y hasta la próxima.